Soldados de la 5ª Brigada del Ejército Nacional apoyaron a un agricultor de Lebrija Santander con el transporte de su cosecha de piñas con el fin de que las pudiera vender luego de que en días pasados había asegurado por redes sociales que el fruto de su trabajo podría perderse por no contar con los recursos para llegar hasta donde podrían ser vendidos. Quiero darle las gracias hoy al Ejército Nacional que me acompañó prácticamente desde las 12 de la noche donde llegamos a la 1 de la mañana a sacar nuestra cosecha donde los soldados de Colombia se echaron, se pusieron las botas, mejor dicho se pusieron las botas del campesino y se echaron al hombro como nosotros decimos las piñitas para poderlas traer aquí en este piñantón donde fue un éxito gracias a ellos, donde se nos presentó dificultades pero ellos siguieron buscando soluciones para podernos brindar apoyo a nosotros. 6.000 piñas equivalentes a 12 toneladas fueron transportadas hasta Bucaramanga con el acompañamiento de soldados del Ejército Nacional en donde los campesinos de esta región pudieron vender en su totalidad la cosecha. Vehículos desde las 12 de la noche apoyando a Fabián desde el momento en que están allá en su cultivo inclusive movilizamos una iluminaria para poderle dar una mejor visibilidad donde nuestros soldados apoyaron allá a sacar la piña, echarla en las canastas, canastearlas prácticamente hasta los vehículos con algunos impases como todo pero gracias a Dios pudimos cumplir la misión y estamos aquí apoyando a nuestros campesinos. Todo el personal a nuestra población civil que el Ejército siempre va a estar para apoyarlos esta asistencia militar no es solamente como decía ahorita inicialmente en seguridad sino para todas estas actividades en apoyo a las diferentes actividades y a las diferentes comunidades decirles a ustedes que somos un Ejército seguro, que pueden confiar en nosotros que siempre donde haya una necesidad siempre va a haber un soldado apoyándolos. Desde la medianoche soldados del Batallón de Ingenieros Nº 5 y el Batallón de Apoyo y Servicio para el Combate Nº 5 llegaron hasta la vereda La Aguda de Caferino en Lebrija para iniciar las labores de corte de cultivo y de manera rápida ubicar esta gran cantidad de piña en dos camiones de la institución que sirvieron como medio de transporte desde este sector hasta la calle de los Estudiantes punto de encuentro de bumangueses que en pocas horas compraron toda la fruta a un buen precio y sin intermediarios.